Aleluya En las nubes él vendrá en aquel día final En las nubes él vendrá en aquel día final Cristo pronto volverá por aquellos que el amor Cristo pronto volverá por aquellos que el amor Por aquellos que el amor El sol se escurecerá al ver la gente llorará El sol se escurecerá al ver la gente llorará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Lleno de gozo estará Siempre con Cristo Jesús Mis amados padres Moisés les ama Y María Rodríguez José Heriberto Rodríguez Y Parmira Perejindo Pósense la presencia del Señor En las nubes él vendrá en aquel día final En las nubes él vendrá en aquel día final Cristo pronto volverá por aquellos que el amor Cristo pronto volverá por aquellos que el amor El sol se escurecerá al ver la gente llorará El sol se escurecerá al ver la gente llorará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Lleno de gozo estará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Y como se goza el ministerio Sion, Orotusco, pastor, Noé Salazar Y su amada esposa, Claudia Rodríguez Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará Para mis tres tesoros, razón de mi vivir Paira, Iber, Iber y Ellen Rodríguez Y mi amado esposo, Santos Tomás A revelar con gozo, con gozo, con gozo Pa' los hijos del Señor, lleno de gozo estará